Bienvenido, me gustaría ganar de 50 a 200 dólares al mes sin invertir. Tareas fáciles de realizar, como copiar y pegar URL, desplazarse por las páginas y hacer clic en los anuncios. Te mostraré cómo elegir las tareas más fáciles y cómo hacerlas. Al ingresar al perfil en esta pestaña, podemos ver cuánto están ganando estos trabajadores. Los pagos son a través de PayPal, Itecoin y otras plataformas. Ahora sigue un tutorial muy esclarecedor. Voy a hacer una tarea para comprobar. Pero primero te mostraré por qué elegí la tarea de SEO. En esta página que abrí, están los trabajadores con mayores ingresos del sitio. Veamos qué tarea lograron más. Casi el 60% de sus tareas eran SEO. Esta ardua trabajadora también obtiene sus ingresos más altos de las tareas de SEO. Estas tareas son las más fáciles de comenzar, que le mostraré ahora. Comenzamos aplicando estos filtros para seleccionar tareas de SEO. Elegimos tareas con verificación de un día. Actualmente, hay casi 300 tareas de SEO. Ver que cada empleador pone un montón de tareas en su cuenta. Puedo hacer un cálculo simple y verificar si realmente hay más de 100.000 tareas de SEO en este momento. Voy a realizar esta tarea como ya lo he hecho un par de veces. Con la tarea abierta, debe comprender las instrucciones. Es fácil. No necesito usar este botón. Estas son las URL que usará para completar la tarea. Ya me estaba olvidando. Traduzco la página con el botón derecho. Ahora es más fácil. Por favor, no elimine las cookies de su navegador ahora. Lo explicaré más tarde. Se abrirá una ventana privada. Justo debajo es donde debo poner mis pruebas de tarea. Comencemos copiando la URL, abriendo una ventana privada y pegando la URL. Todavía no tengo todas las instrucciones. No sé qué hacer. Debo buscar más instrucciones. Copiaré esta URL y veré qué debo hacer. Al pegar la segunda URL, entendí que necesito encontrar un sitio web específico. Abro la primera URL para encontrar el sitio. Encontré el sitio. Solo quiero confirmar con las instrucciones en la segunda URL. Correcto. Abro el sitio que encontré. Puedo cerrar la segunda URL. Ya no la usaré. Debo buscar más instrucciones. Necesito abrir 10 publicaciones y dejarlo abierto durante 3 minutos. Desplazarme por las páginas durante 30 segundos. Antes de que me olvide, está prohibido usar VPN para cualquier tarea. Ahora voy a abrir 10 publicaciones del sitio. Con el cursor en la parte superior de la publicación, hago clic con el botón derecho y luego con el botón izquierdo. No necesito leer las publicaciones, solo necesito abrirlas y pronto estaré ojeando las páginas. Las publicaciones están abiertas, los 3 minutos están contando. Tengo una instrucción más en la tercera URL. Pego la tercera URL para ver. Trato de traducir clic derecho, pero no funciona. Usa Google Lens, que es un traductor de imágenes, también es clic derecho. Arrastro el cursor y selecciono el área. Abro la página en Google Lens. Hago clic en Traducir. Quiere que abramos un anuncio y visitemos dos páginas dentro del anuncio. Al menos un minuto. Ahora que sé lo que debo hacer, cerraré la URL de la tercera instrucción. Continuaré la tarea desplazándome por las páginas hasta el final. Así que voy a abrir un anuncio. A medida que me desplazo por las páginas, quiero explicar que las tareas de SEO son todas similares, es decir, encontrar el sitio web, abrir páginas y visitar un anuncio. Sin embargo, hay tareas contemporizador, hay alrededor de 5 tipos diferentes, que muestro en el canal de YouTube, estos son detalles que te ahorrarán tiempo. El enlace de YouTube está abajo. Hice esta tarea un par de veces. A los empleadores no les importa si hago la misma tarea más de una vez. Simplemente abra diferentes anuncios. Voy a mostrar. Este anuncio ya ha sido abierto. Abriré otro. A medida que se abre la página del anuncio y pasa el tiempo, necesito comenzar a mostrar el trabajo que he hecho. Son mis pruebas. Mi primera prueba es pegar y copiar la séptima URL de las publicaciones que he abierto. Segunda prueba, URL de la décima publicación. Cometí un error aquí, necesito corregirlo. Ahora la última prueba. Los del anuncio. Hay dos URL. Tomaré las páginas dentro del anuncio. Cualquier página. Siempre y cuando sea desde dentro del anuncio. En conclusión, quiero decir que todas las tareas se revisan y pasan o fallan. Respeta el tiempo indicado y pega las URL correctamente y tu tarea será aprobada. Elija siempre tareas de revisión de un día. La tarea ha terminado. Puedo seguir haciendo más tareas. Gracias por llegar hasta aquí. Para terminar, voy a mostrar información importante para el registro. Por favor, al registrarse, use mi enlace de referencia, que se encuentra justo debajo, en el botón verde. Esto me anima a traer más contenido a mi canal de YouTube. Gracias. Ahora te mostraré información importante sobre cómo funciona PicoWorkers. Primero sobre las cookies. Son necesarios para el funcionamiento del sitio web. Yo te mostraré. He iniciado sesión en mi cuenta y voy a eliminar la cookie del navegador. Ver lo que sucede cuando quiero ejecutar una tarea. Estaba desconectado. Si no confía en las cookies, mantenga un antivirus funcionando en su computadora. Un antivirus de su elección. Yo uso este, Caperkey, gratuito. No tengo problemas. Ir al registro. Es necesario que ingreses tu nombre real, porque en el futuro, cuando tus ingresos sean mayores o quieras ser empleador, necesitarás pruebas. Si quieres recibir por PayPal, utiliza el mismo correo. Acepta los términos y regístrate. Debes ir al mismo correo y activar la cuenta. No puedo volver a registrarme, ya que solo se permite una cuenta. Hay monitoreo de IP. Y está prohibido usar VPN. Iniciada sesión en mi cuenta, vemos algunas funciones en el menú superior. Hay un empleador que quiere que hagas una tarea. Ahora no. Aquí puede cambiar el rol a empleador. Dejamos esta función para un futuro próximo. Tu cartera, pequeños servicios que puedes contratar y tareas realizadas. Aquí está su enlace de referencia. Justo arriba hay algunas configuraciones de cuenta. Aquí es donde puede hacer que su cuenta sea más segura configurando 12FA. A continuación hay preguntas que puede tener sobre el sitio. Ahora tratemos con la tasa de éxito temporal. Asunto importante. El sitio web de PicoWorkers mantiene dos sistemas de control de calidad de tareas. Este es el primero. El otro es más fácil. Te mostraré dónde está, tomando como ejemplo a este trabajador. Está aquí. Quédate tranquilo. Haz tus tareas con gusto y no tendrás ningún problema. Elija siempre tareas con verificación de un día y tendrá éxito. Ahora les voy a mostrar otro sistema de calidad. Este es más simple. Su temporizador está en 180 segundos. Debe mantenerlo en cero para retirar su saldo. 18 tareas bien hechas, el cronómetro estará en cero. Es fácil. Pueden surgir dudas. Deja tus preguntas en los comentarios de los vídeos en YouTube. Estaré dispuesto a responderlas. Gracias. Gracias.